Una cosa pido al Señor Y la buscaré, y la buscaré Que mis pies estén en su casa Para siempre, para siempre Su amor me sostiene En mi debilidad, en mi debilidad Su amor me sostiene En mi debilidad, en mi debilidad Una cosa pido al Señor Y la buscaré, y la buscaré Que mis pies estén en su casa Para siempre, para siempre Su amor me sostiene En mi debilidad, en mi debilidad Su amor me sostiene En mi debilidad, en mi debilidad Señor Tu gracia me basta Señor Tu presencia me sostiene Señor Tu presencia me sostiene Aunque débil soy Tu me das fuerzas para seguir Y luchar Y luchar Y permanecer Una cosa demanda Una cosa demanda De Jehová Y la buscaré Quiero mis pies Plantados en su casa Una cosa demanda Una cosa demanda Pido al Señor Y la buscaré Que mis pies estén en su casa Para siempre Para siempre, para siempre, una cosa pido al Señor y la buscaré, la buscaré. Que mis pies estén en su casa, para siempre, para siempre, su amor me sostiene. En mi debilidad, en mi debilidad, su amor me sostiene. En mi debilidad, en mi debilidad, Señor, tu gracia me basta, Señor. Tu presencia me sostiene, Señor, tu gracia me basta, Señor. Tu presencia me sostiene. Solo tu gracia me sostiene. Solo tu gracia me sostiene. Solo tu gracia me sostiene. Me da fuerza para seguir a luchar. Solo tu gracia me sostiene. Solo tu gracia me sostiene. Me da fuerza para luchar. Señor, fuerza para luchar. Señor, fuerza para luchar. Fuerzas para luchar y permanecer. Encuentro en ti, Rey de Reyes, Señor. Señor, tu gracia me basta, Señor. Señor, tu presencia me sostiene. En mi debilidad, Señor, cuando yo no tengo fuerzas para seguir. Tu sonrisa hacia mí me da fuerzas para proseguir. Tu mirada puesta en mí, tus manos me respaldando. Es lo que necesito, Dios. Señor, 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 Señor. Dios me sostiene. Señor, tu gracia me basta. Señor, tu presencia me sostiene. 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 Señor, tu presencia me sostiene.